...futuro reino. Hijo mío, es una imprudencia haber venido aquí en tu estado. Vuelve a tu cuarto inmediatamente. Llévenselo. Yo me iré. En cuanto haya dicho lo que tengo que decir, creo que como la víctima de un supuesto crimen, tengo el derecho de estar aquí. Majestad, ya que el príncipe vino hasta acá, ¿por qué no oírlo? Habla. Seré breve. Solo voy a declarar que Moisés es inocente. ¿Cómo que es inocente? Él no tuvo culpa de nada, padre. Si alguien merece la culpa aquí, lo merezco yo. Pero yo te oí gritar que él intentó matarte. Lo llamaste traidor y asesino. ¿Y ahora dices que él no tiene la culpa de nada? ¿Qué significa esto? Hablé motivado por la rabia, padre mío. Por los celos malditos. Los dos amamos a la misma mujer. Pero fui yo quien convirtió ese entrenamiento en un duelo. Moisés se tuvo que defender para no morir. Además, no podría vivir en paz si por culpa mía, por una mentira mía, mi amigo, mi hermano, sea condenado y ejecutado por un crimen que no cometió. Señor de las dos tierras, padre mío, yo pido, suplico, que en nombre de la verdad, de la justicia, de la diosa Mat, Moisés sea declarado inocente. Cuidado. Cuidado. Cuidado con el príncipe. Tengan cuidado, vamos. Retinen al río. Mientras me reúno con el consejo para decidir la sentencia. Cálmate, hija. Muy pronto todo habrá terminado. No aguanto seguir esperando. Iré a la sala del juicio. No la dejarán entrar, princesa. Pero necesito saber qué van a hacer con Moisés. Lo que los dioses decidan estará decidido. No hay nada que tú puedas hacer. En cuanto el consejo termine, nos avisarán. Que la diosa Mat proteja a mi hijo. Mientras tanto, yo voy a ver cómo está Ramsés. Señora. No te preocupes por mi madre. Ella está pasando por un momento difícil. De hecho, todos lo estamos. Será que la reina nunca me va a perdonar. Ten paciencia. Nefertari no merece cargar con esta culpa. Ella no hirió al príncipe con su espada. Mamá, por favor. La culpa entonces es de Moisés. Eso es lo que estás diciendo. No, no, señora. Perdóneme, por favor. Yo estoy tan preocupada por este asunto que hablé sin pensar. Nadie tiene la culpa de nada. Claro que no. Fue un accidente. ¿No hay noticias todavía? Solo nos queda esperar. Por los dioses, ¿dónde está mi hijo? Por aquí. Por aquí. ¡Romsés! ¡Rápido! ¿Qué fue lo que le hicieron para hacer? ¿Por qué lo sacaron de la cama? El príncipe quiso ir al juicio, mi reina. ¿Pero por qué? Él no estaba en condiciones. Debieron haberlo impedido. Perdón, mi reina, pero el príncipe no nos dio elección. Ay, hijo. Hijo, ¿por qué correr tanto riesgo? Valió la pena tanto esfuerzo para condenar a Moisés. Él no lo condenó, señora. ¿No lo condenó? ¿No? El príncipe arriesgó su vida para exculpar a Moisés. ¿Exculparlo? Sí, mi reina. Él dijo delante de todos que Moisés no tuvo intención de herirlo, que fue solo un accidente y dijo más. Dijo que fue él quien comenzó y que Moisés solo se defendió. Y después de eso, el príncipe se desvaneció. Pero, ¿por qué Ramsés atacó a Moisés? ¿Celos por una mujer, mi reina? Que todos sabemos muy bien quién es. Nefertari. Cosas de jóvenes. Mi reina, ella no tuvo intención. Lo importante ahora es que cuides a mi hijo. Ramsés tiene que estar bien. ¿Me estás entendiendo, Paser? Claro, mi reina. Haré todo lo que esté a mi alcance. Pero tengo que el esfuerzo haya agravado la situación. Chimut. Preocupado, soberano. Le confieso que me sorprendió la aparición del príncipe. Y aún más su defensa a favor de Moisés. Sin duda, fue algo inesperado. Imagino lo afligido que debe sentirse. Preocupado por la salud de su hijo. Mientras que la condición de su nieto... Moisés no es mi nieto, nunca lo fue y nunca lo será. ¿Qué me decías? Soberano, en mi calidad de consejero del rey, me gustaría solamente sugerirle... ...que el hijo de Ram no permita... ...que sentimientos personales le impidan emitir un juicio justo. ¿Lo exculpó? Exactamente. Él no estaba en las menores condiciones, pero fue y defendió a Moisés. No puedo creer que Ramsés hiciera eso. Ni yo. ¿Quieres decir entonces que... ...que se acabó? Mi hijo ya no va a morir. Calma, Genud, mire. El rey y el consejo están reunidos para dar la sentencia final. ¿Y Ramsés cómo está? Desmayado después de tanto esfuerzo. Lo que hizo tu hermano fue una locura. Él quiso salvar a su amigo. Él hizo lo correcto. Será mejor que no te nimes tanto. Aún no conocemos el destino de Moisés. Y Ramsés se empeoró después de esa imprudencia. ¿Ya se dio el veredicto, señora? Aún no. Pero por lo menos ahora hay una esperanza. Ramsés exculpó a Moisés delante del consejo. ¿Cómo que lo exculpó? Él fue a la sala del trono a declarar a favor de Moisés. ¿En aquel estado? ¿Ramsés está mejor? Todo lo contrario. Moisés puede salvarse en Efertari. Pero tú aún puedes cargar con la muerte de mi hijo en tu corazón. Durante el juicio de Osiris. ¿Crees que el juicio haya terminado? Ay, ¿qué le irá a suceder a Moisés? Ay, tengo tanto miedo que ni siquiera puedo respirar. Yo también, hija. Solo de pensar que Moisés puede ser condenado. Mi corazón se me sale de puerto. Ay, qué bueno que están aquí. ¿Alguna noticia de Moisés? Mi hermano va a ser condenado. Yo no sé nada de Moisés. Es él y Seba. Ella se puso mal en la plantación. Aarón fue a buscarla y a Pukia está furioso. Ay, ahora además esto. Tenemos que ayudar a Aarón. Sí, vamos para ella, mamá. La plantación está muy lejos. Es mejor quedarnos esperando aquí. Tienes razón, hija. Hay demasiadas preocupaciones en esta casa para quedarnos aquí esperando a tener alguna noticia. Vamos. ¿Puedo ir con ustedes? Puede necesitar. Nada de eso. Tú quédate aquí quieta. Sí, tú no estás en condiciones, Amalia. Vámonos. ¿Y entonces? El rey lo mandó a llamar. Él ya tiene la sentencia. Libra mi alma de la muerte, señor. Fuerza, Eliseva, fuerza. Respira, respira. Tú puedes. Más fuerte, más fuerte. Más fuerte, Eliseva. Tú puedes. Pujá fuerte. Padre, ¿qué va a pasar a la mamá? Tu hermanito está naciendo, hijo. ¿Pero por qué quiste tanto? ¿Y esa sangre? Es porque el bebé está adelantado. Decidió nacer un poco antes del tiempo. Pero todo va a estar bien. Vamos a esperar aquí juntos. Confío en Dios. ¿En Dios, Edad? Confío en la fuerza de mi mujer y en la voluntad de vivir que ella tiene. Dios nunca nos ha ayudado en nada. ¿Pero qué está sucediendo aquí? ¿Acaso no puedo irme un momento para que todos dejen de trabajar? Pero una de las mujeres está dando a luz. ¿A mí qué me importa? Vamos, vuelvan todos al trabajo ahora. Y tú también regresa a tu trabajo en la ciudad. ¿Qué le estás esperando? Mi mujer está dando a luz. Nació. Nació. ¡Mi hermanito nació! ¡Mi hermanito nació! ¡Mi hermanito nació! Gracias a Dios. Solo así, que eres capaz de darle gracias a Dios, no, Aron. Amados de Dios. Amiga, nuestro hijito. ¿Qué leyes? Quiero que se llame Itamar. Nuestro hijo será un hombre justo y honrado. Bienvenido al mundo, Itamar. Adón. Adón. Felicidad. Cuídalo bien. Porque no sé si yo voy. Eliseba. Eliseba. ¡Eliseba! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda, socorro! ¡Eliseba! ¡Eliseba! La fiebre volvió. Simón, necesitamos una compresa más poderosa. Ve a mi sala y le da una mezcla con excremento de cocodrilo y larvas de abeja. Ponle da bien resina de ébano, lava del nilo y natrón rojo. ¡Ándame! Natrón, excremento de abeja, lava de resina y... ¡Unos dioses y mud! ¡Busca la fórmula en los papiros! ¡Ándame! ¡Excremento de cocodrilo! ¡Oh, poderosa Sekhmet! La que está al frente de todo. A quien todos los dioses temen. Ven a visitar al hijo del rey francés, nacido de Ra y amado de Amon, ya que es poseedor de tu protección. Y si tú vives, él también vive. Sálvalo. Vivera lo de los malos espíritus. ¿Qué pasa? Que hoy no logro concentrarme. ¿Te preocupa que a la princesa no le guste la joya? También eso. Pero la verdad es que no dejo de pensar en Chukabet. Pues no deberías. Estás ocupando demasiado tus pensamientos en ella. Hablas como si tú no fueras un israelí. Como si pudiera olvidarlo. Leila y tú siempre insisten en recordármelo. Pero realmente yo me siento egipcio. Ah, culpa mía que deja de contarte las historias de nuestro pueblo. Que me contaba tu abuela cuando iba a visitarla a la villa. Incluso yo tampoco los recuerdo. Y ahí vas de nuevo, nuestro pueblo. Nuevamente tratando de recordármelo. Siento pena por Chukabet, es todo. No puede convivir con su hijo. Y encima corre el riesgo de perderlo para siempre. Siente pena por la princesa que nos mire. Moisés es hijo de ella. Y no de Chukabet. Piensa de esa forma. Sí, lo sé. Yo también sufro por no tener cerca a mi hijo. Pues entonces lucha por él. Chukabet está obligada a conformarse y tiene que vivir sin Moisés. Tú no. Es cierto. Es lo que voy a hacer. Ya llevaron a Moisés a la sala del trono. Acabamos de verlos pasar. Por los dioses. ¿Qué hice si Osiris lo proteja? ¿Cuál será la sentencia del rey? Oremos para que sea justa. Dos latigazos a cada uno que no regrese al trabajo. Tres, cuatro, cinco. Aaron, ¿qué sucedió? Tengo que llevarme de aquí a Eliseva. El bebé nació, pero ella se desmayó. Perdió mucha sangre. Vamos, niños. Vamos. ¿Crees que sobrevivirás? Solo Dios sabe. Ven. Ahora sí el trabajo está bien hecho. Qué bien. Hasta parecen nuevos. Es verdad. Fue bueno que Aaron haya ido con su mujer. Entiendo su preocupación. También tengo mujer e hijos. Sé cómo es. ¿Oí bien? Sí, claro. ¿Qué fue eso, Nu? ¿El tipo se volvió bueno de repente? Yo entiendo su preocupación. Eso no es cierto. Algo anda tramando. Y no es nada bueno. No es nada bueno. No es nada bueno. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. Pósima para levantar el miembro del hombre. Oh, sí. Papiro equivocado. Pero será mejor guardar el tiempo que nunca se sabe. O todos los dioses. O todos los dioses. Es este. Es este. Natrón. Resina de la tiro. Resina de ébano. Resina de ébano. Un puño de larva de abeja. Y dos porciones de experimento de cocodrilo. ¿Dónde guardará eso el maestro? Quiero que tenga eso aquí Porque no me voy a arriesgar a ser depurado por un cocodrilo para buscar esa cosa Aquí, aquí El vampiro de hipoteto Lo encontré maestro, lo encontré Imbécil, ni la serpiente Apep logra causar tanto caos como tú ¿Sabes cuántos años este papiro logró resistir hasta que intentaste destruirlo? ¡Hace mil años! Pero el excremento de cocodrilo lo salvé maestro Rey del Alto y del Bajo Egipto Hijo de Ra, señor de las dos tierras Va a dictar sentencia Yo El soberano de Egipto El señor de las dos tierras El amado de Ptah Declaro al reo Inocente Gracias, soberano El juicio ha terminado Estoy muy feliz, hijo Una vez más, los dioses te protegieron El tener en contacto ¡Suscríbete! 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 Mi reina, señoras. ¿Y entonces cuál fue la decisión del rey? Moisés fue declarado inocente. Gracias a los dioses. Moisés no va a morir, caroma. Mi dios Amad protegió a Moisés. Debemos estarle agradecidos. Los dioses deben saber lo que hacen. Voy a ver a mí. ¿Dónde está mi hijo? Necesito verlo. Dale tiempo, el muchacho. Tenía algo que hacer, pero no te preocupes. Lo importante es que Moisés continúe en el mundo de los vivos. Y fue bendecido por los dioses. Salvaste mi vida. Y yo haría todo para salvar la tuya. Trata de ponerte bien pronto, ¿me oíste? La vida en este lugar no es divertida sin ti, Ramsés. Príncipe Moisés. Ya supe la noticia. No se habla de otra cosa en palacio. Se salvó por poco. Supe que lo declararon inocente. Se hizo justicia. Gracias, Pacer. Ahora solo falta que Ramsés se ponga bien. Es verdad. Haré todo lo que esté a mi alcance. Por favor. ¿Cómo estás, marido? ¿Cómo crees que estoy? Ese hebreo es quien debería estar camino al mundo de los muertos. No mi hijo. No podemos ir contra la voluntad de los dioses en ti. Pero me gustaría entender a dónde quería llegar. Cuando trajeron a ese intruso al palacio. Lo que debemos hacer ahora es pedirle a los dioses por nuestro hijo. Ramsés nos necesita. ¿Cómo está ahora? Nada bien. Moisés puede haber celebrado de esta. Pero mi corazón está condenado. Su día va a llegar. Ah, sí. Hijo, gracias a Orus se hizo justicia. Tanto pedí por ti que la poderosa Isis me atendió. Fui a ver a Ramsés. Él va a estar bien. Pacer sabe lo que hace. ¿Y si no es así? Atenté dos veces contra su vida, mamá. La primera cuando lo herí con la espada y ahora... Ramsés estaba luchando contra la muerte cuando se levantó para salvarme. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque él te ama. Porque los dos fueron criados como hermanos. Vi en los ojos del rey como desea mi muerte. Lo frustrado que estaba porque su propio hijo me exculpó. Olvida eso. ¿Cómo puedo olvidarlo? Tuve una madre que no me quiso. Un abuelo que nunca me aceptó. Mi hermano pude morir por mi culpa y... Nevertari. No puedo tener ni el amor de la mujer que amo. Shalom. Shalom, Shalom. Aarón no ha regresado. Estoy preocupado. La plantación está lejos. Él le habrá pasado a Eliseva. A Pukki con secretitos, riendo. Sí. Hoy está muy extraño. Primero estaba furioso con Aarón. De repente se volvió comprensivo y ahora está ahí, feliz de la vida. Ahí hay algo. ¿Crees que esté realmente afectado por el problema de Aarón? ¿Tú crees eso? No. Bueno, vamos antes de que vuelva a la normalidad. Ay, papá. Tienes que descansar. Ay, hija. La fiebre se dio. La herida parece estar mejor, pero él no muestra ninguna reacción. Estás haciendo todo lo que puedes. Ya debería haber despertado. ¿Y el rey y la reina? Están en el santuario haciendo sus oraciones. Puedes ir a descansar un poco. Yo me quedo con Ramsés. Está bien. Voy a consultar a algún otro papiro. Tal vez algo se me haya escapado. No tardo. Estoy segura de que has hecho todo lo correcto, papá. Si necesitas algo, llama a mi asistente. Voy a dejar a Simu de guardia allá afuera. No tienes que preocuparte por nada, papá. Vete tranquilo. Lo que necesitas ahora es un poco de reposo. Fuiste tan valiente, Ramsés. Estoy orgullosa de ti. Ahora solo tienes que luchar un poco más. Estoy aquí. No te voy a abandonar. Vas a estar bien. Sé que sí. Buenas noches, linda familia. Ay, mi princesita linda. Estoy seguro que te vas a poner tan bonita que te vas a casar con un noble de palacio, ¿eh? ¿Y tú, muchacho, todo bien? ¿Eh? ¿Qué están comiendo? Se ve bueno. Mamá lo habrá hecho bien esta vez. Preparé una sopa con carne. Espero que sea de tu agrado. No está tan mal. ¿Tuviste un buen día, esposo? Comenzó mal con un esclavo petulante enfrentándome, pero terminó bien. ¿Qué esclavo? Aarón. Parece que su esposa iba a parir otra cría de aquella raza y ese infeliz pensó que tenía derecho a dejar el trabajo para ir con su mujer. Eliseva. Pero aún no había llegado el momento. ¿Todo salió bien? ¿Por qué lo quieres saber? ¿No te dije que debas alejarte de esa raza inmunda, Judith? Ya te lo advertí y no lo voy a repetir. Ni tampoco quiero a mis hijos con ellos, ¿entendiste? Como tú digas, esposo. Pero no dejemos que los hebreos arruinen nuestra noche en familia, ¿no? Siéntate y come también. Estoy seguro de que esta noche será bendecida y que rabri ya era exultante en el cielo de mañana. Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que se recorre, señor? ¿Ceo niña no hay? Es la casa de nosotros. ¿Cuál es mi llevan? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la paroura? ¿ subscribedios? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Lo condené? ¿No? ¿No? ¿Qué le pasó a Eliseva? El bebé nació antes de mi hijo. Ella no está bien. ¿Qué le sucedió esto, no? No lo sé, amigo. Cuando llegue a la casa está ardiendo el llame. No lo sé. Mamá, voy a ayudar a apagar el fuego. Voy a llevarla a tu casa, mamá. Vamos, vamos, vamos. Cuidado. Moisés realmente es especial. Los dioses siempre lo favorecen. Es verdad. Todo indicaba que él iba a ser condenado. Ahora solo falta que Ramsés mejore para que esta pesadilla se termine. ¿Qué sucede, dice Beck? ¿Por qué estás tan intranquilo? Tengo que descubrir cómo esa esclava hebrea logró entrar al anexo de palacio y llegar a la celda en la que Moisés estaba preso. ¿Crees que eso sea realmente necesario? Pero claro. Hubo una falla en la seguridad. Ella no va a molestar más. No te preocupes. El problema no es solo ese. Es que alguien dentro de palacio ayudó a esa mujer. Y esa persona debe ser castigada ejemplarmente para que eso no se repita. Esta vez fue una mujer esclava. La próxima puede ser alguien más trayendo algo mucho más peligroso que unas frutas. ¿Cómo se llama esa hebrea? Yoka... Yoka Ved. Yoka Ved eso. Yoka Ved. Bueno, haz tu investigación, pero... Ten cuidado de que Moisés no sospeche nada. No te preocupes. Voy a actuar con la mayor cautela. Comenzaré mañana mismo. ¡Dios mío! ¿No es la casa de algo? No veo a su familia. ¡Chaneni, Adonai! ¡Adonai, misericordia, señor! ¡Chaneni, Adonai, misericordia, señor! ¡Misericordia! ¡Fuera! Déjame ir, por favor. Ya te dije que no nadá. Es peligroso porque nuestra casa se está incendiando. No lo sé, no lo sé, hijo. Consuela a tus hermanos. ¡Baducho, ojino! ¡Bendito sea, señor! ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Aquí está! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Él está bien! ¡Llorando de hambre! ¡Mi hijo! ¡Él necesita a su madre! ¡Vayan a buscar agua! ¡Vayan a buscar un poco de agua para su madre! ¡Muérense! ¡Mi hijo! ¡Calma, aquí está! ¡El bebé tiene hambre! ¡Muérense! ¡Mamá! ¡Vas a estar bien! ¿Moisés? 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 Hijo... Él no quiere tomar pecho... No quiere tomar pecho... No quiere tomar pecho... ¿Será que no tengo leche? ¿Cómo voy a alimentar ese niño, Dios mío? Calma, mi amor, calma... Tú ya amamantaste esos tres, lo olvidas... Lo vas a loco... Calma, calma... Toma... Levántate un poco... Eso, eso... Muy bien, muy bien... Hijo... 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 Ya está comiendo... Aleluya... ¿Dónde está Arón? Mamá... Nuestra casa está incendiada... Nada... ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió? Yo que ve... Yo que ve... ¿Qué sucedió? Yo que ve... Y Arón... ¿Dónde está Arón? Él está bien... Él está bien... ¿Entonces? Todos están... Están tratando de apagar el incendio... ¿Qué incendio? Nadie sabe qué pasó... Nadie sabe... Pero Arón debe llegar pronto con alguna noticia... Ahora ponle atención... No te tienes que preocupar... Solo en amamantar a tu hijo... Solo en eso, hija... Él te necesita... Él te necesita... Tu hijo... Quiero decirte... ¿Me ibas a decir? No, habla tú... Yo quería decirte... Que tuve mucho miedo por ti... Que me hizo muy feliz que los dioses te hayan protegido... Solo me sentiré libre y feliz cuando Ramsés deje esa cama... Claro... Todos nosotros... ¿Cómo se encuentra? Mi padre cree que ella debería haber despertado... Nunca me podré perdonar si algo malo llega a sucederle... Yo tampoco... Tú no tuviste la culpa de nada, Nefertari... Soy yo quien tiene que disculparse... Ese beso... Nunca debió haber sucedido... Nunca... Bueno, creo que ya no tendremos que hablar sobre eso... ¿No estás de acuerdo? Podemos volver a ser como éramos antes... Los tres... Amigos... Claro... Yo me voy a casar con Ramsés... Pero las cosas no tienen que cambiar... No van a cambiar... Y yo estoy segura... De que vas a encontrar a una mujer especial... Y que ella te hará muy feliz... Ramsés también te hará muy feliz... Él te ama mucho... Debo irme... Está bien... Yo me quedaré aquí con él... Cuando veo a los tres juntos... Recuerdo la época en que eran niños... E inseparables... Por eso no podemos perder a Ramsés... Para ser... Haga lo necesario para salvarlo, por favor... Hago todo lo que puedo... Yo ya iba de salida... Solo quería saber si Ramsés había mejorado... Ni mejoró ni empeoró... Ramsés ahora está en las manos de los dioses... ¿Y tú? ¿Tú cómo estás? ¿Yo? No deberías estar preocupado por Ramsés, papá... Para el mal de Ramsés... Yo conozco todas las pósimas y oraciones... Pero para el mal que aflige el corazón de mi hija... Yo estoy bien... Sé que no lo estás... Sería mucho más fácil si mi corazón fuera de Ramsés... ¡Alun! ¡Basta! ¡Basta! Ya no podemos hacer nada... El fuego se expandió y no podemos apagarlo... Hermano... Hermano, dale gracias a Dios... Porque tu familia está bien... Está a salvo... Estoy lleno de mi casa, mi diablo... Una casa puede ser reconstruida... Lo intentamos todo, Aarón... Terminamos, soberano... Si necesitan algo más... Estaré de guardia toda la noche... Gracias, Paseer... Puedes irte... Mi reina... Buenas noches... Tan joven... Tan guapo... Y fuerte... Aún no puedo aceptar... Que haya sido destruido así por un infame... Un inmundo... Ceti... Nuestro hijo ahora necesita amor y armonía... No odio... Míralo... No parece como si solo estuviera durmiendo... Hijo mío... No entiendo cómo pudo arriesgar todo... Para librar a ese hebreo del castigo que se merecía... Qué capricho de los dioses... Unir a un príncipe con un esclavo... Por lo menos espero que cumplan con el acuerdo que hice con ellos... ¿De qué acuerdo estás hablando? Hablé con los dioses... Y les dije que... Le daría la libertad a Moisés... A cambio de la libertad de Ramsés... Ceti... Ellos saben... Cómo deseaba ver a ese desgraciado en el mundo de los muertos... Yo renuncié a mi deseo... Para que Ramsés viviera... Cuidado con eso... Son pelucas encargadas por la reina para sus damas... ¿Sabes a dónde llevarla? Buenos días... Buenos días... Buenos días, Kenny... ¿Qué te trae a nuestro modesto taller? Debido a la urgencia... Iré directamente al punto... Necesito una confirmación... Claro... Ustedes dos son hebreos... ¿Cierto? Sí... Lo somos... Eso no es secreto... Perdón... ¿Por qué la pregunta? El comandante dice Beck... Está convocando a todos los siervos y nobles de origen hebreo... Que trabajan en el palacio... A comparecer en la sala de entrenamiento... Pero... ¿Por qué? Esto se los explicará ya... Con permiso... Estoy perdido... Descubrieron que ayudé a Yocabet... Calma... Si el comandante lo hubiera descubierto... No hubiera mandado reunir a todos los hebreos... No solo estoy preocupado por mí... También me preocupa Yocabet... Por favor, papá... Olvídate de Yocabet un momento... Ahora debemos pensar en nosotros... No sé por dónde comenzar... Aarón, amigo... Mi casa es pequeña... Pero trae a tu familia... Vive con nosotros... Gracias, amigo... Pero vamos a vivir en la casa de mi madre... Papá... ¿Por qué nuestra casa se incendió? Nadie sabe nada, chicos... Y nuestras cosas... ¿Se quema todo? Desafortunadamente sí... Ya no tenemos casa... Por favor, chicos... No hagan más preguntas... Su padre está muy nervioso... ¿A dónde vamos a ir, papá? Venga... Quiero decirles una cosa, hijos... Es muy importante... Casa de la felicidad... Estoy protegida... Qué bueno... Señora... ¿Qué pasa? Le toca tirar... Ay, disculpa... Creí que tenías derecho a tirar nuevamente... Le estoy ganando... Qué bueno... Estás de suerte... Disfrútalo... No es suerte... Usted no está pensando en el juego... Ay, Karuma... Disculpa... Hoy no tengo cabeza para el cenet... ¿Y dónde está su cabeza? ¿Y dónde está su cabeza? O mejor dicho... ¿Dónde está su corazón? Hoy estuve con Moisés... ¿Por los dioses? ¿Y qué sucedió? Nada... No sucedió nada... Y nada va a suceder... Yo necesito olvidar... Olvidarlo todo... ¿Puedo interrumpir un momento su juego? Claro, princesa... Karuma... ¿Me dejas un momento a solas con Nefertari, por favor? Sí, señora... Por favor... Siéntate... Tú siempre juegas con las piezas blancas... Estabas perdiendo... Recuerdo... Que cuando eran niños... Los chicos se ponían furiosos... Porque nunca podían ganarte... Ellos tenían la lucha y las espadas... Para probar su fuerza... Yo tenía el cenet... Ustedes se divertían tanto... Corriendo por el palacio... Nadando en el Nilo... Hecho mucho de menos esa época... Solo que ahora ustedes crecieron... Y... Los juegos de lucha y espadas... Se volvieron peligrosos... Es un bello tablero... Mucho más bonito que aquel que tenías desde niña... Fue Ramsés quien me lo dio como presente... Él te ama tanto... Estaba tan feliz cuando me vino a contar... Que te propuso matrimonio... Tú sabes que yo siento un gran cariño por ti... ¿No lo sabes? Así que quiero que me digas la verdad... ¿Qué es lo que sientes por Moisés? Te prometo... Que eso quedará solo entre nosotras... Pero por favor... Sé franca conmigo... La verdad... La verdad es que yo amo a Moisés... Siento un enorme cariño por Ramsés... Pero es más fuerte que yo... Simplemente no puedo... No puedo mandar a mi corazón... Calma querida... Yo entiendo pero... Tú sabes que las cosas no son tan simples... Así nada más... Hablé con mi padre... Y él me dijo que ciertas uniones son capaces de provocar el caos en el equilibrio cósmico... Pero yo no quería... Le juro que no quería... Tu padre tiene razón... ¿Recuerdas la historia de los hermanos Sanup y Bata? El dios Ra tuvo que crear un pantano de cocodrilos entre los dos... Para que no se mataran por culpa de una mujer... La recuerdo... Terminó en tragedia... Ustedes pueden evitar que una tragedia así se repita... No se preocupe princesa... Yo ya decidí enterrar este amor lo más profundamente que pueda... Hasta olvidar que un día existió... Moisés hará lo mismo... Estoy segura de que será... Por el bien de todos, créelo... Buenos días, Judith. Buenos días. Mmm, qué delicia. Tuviste que haber hecho algo mal. ¿Qué? Hablo del pan, Judith. Siempre haces pan duro y seco. Pero este está bueno. Seguro te equivocaste en la receta. ¿No es cierto, tesoros, eh? Quiero un beso de mis tesoros. Vengan acá. Ven acá. Qué lindos. Jairo. Hija, vayan a jugar allá adentro, ¿sí? Anda, hijo. Lleva a tu hermana. Vayan. Hasta más tarde. Toda esta alegría es por haber destruido la casa del hijo de Yokabed. ¿Dónde oíste semejante absurdo? Yo vi la casa incendiándose anoche. Apuki, a mí no me engañas. Ese no es asunto tuyo. Tu obligación es cuidar la casa y a tus hijos, nada más. Tú, como egipcio, deberías tener miedo al castigo de los dioses. Tu corazón va a pesar tanto en la balanza de Anubis. Ni siquiera vas a poder entrar en el mundo de los muertos. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Decidiste enfrentarme ahora? ¿Te volviste valiente? Claro que no. Entonces cierra la boca y no me hagas perder el buen humor. Y para que sepas, tendré un sitio de honor en el juicio de Osiris. Los dioses me van a agradecer por defender Egipto de esos gusanos israelitas. Ahora fuera de mi camino, maldita. Tengo que trabajar. Y nunca más digas que no seré aceptado en el mundo de los muertos. ¿Entendiste? Desgraciado. ¡Miserable! Estoy seguro de que fue a Puki. ¿Quién más iba a querer quemar mi casa? Pienso lo mismo. Solo pudo haber sido él. Estaba extraño. Sabía que tramaba algo. ¡Pero va a pagar! ¡Va a pagar caro! ¡Voy a matarse! ¡Salma! ¡Calma! ¡Calma! ¡Me estás pidiendo calma! ¡Eso mismo! ¡Calma! Piensa en tu madre y en tus hijos. A Puki mostró de lo que es capaz. ¡Eso no se va a quedar así! ¡Puede ser! ¡Tengo que encontrar la forma de vengarme! ¡Eso! ¡Grita! Desahógate, saca todo el coraje, pero de la puerta hacia adentro. La venganza solo te traerá más desgracia a ti y a tu familia. ¡Yo ya estoy de desgracia hasta aquí! ¡Basta! ¡Basta! ¡No aguanto más! ¡Pues tienes que aguantar! ¡Tienes que aguantar! ¡Ya perdiste tu casa! ¿Quieres perder algo más? ¿Quieres perder la vida? ¿Quieres ver muerta a Eliseva y a tus hijos? ¿Es eso? Debemos tener fe en Dios. Tarde o temprano nuestro Dios va... ¿Qué Dios es este que llena de sufrimiento a su pueblo? Dios se olvidó de nosotros hace mucho tiempo. Lo que más deseo es poder huir de este lugar maldito de esta... de esta vida horrorosa. Va a llegar el momento. Pero por ahora necesito que me prometas que no vas a cometer ninguna locura. Promételo, Aarón. Lo prometo. Ahora tenemos que ir a trabajar. No sé si pueda. ¡Claro que puedes! Tienes que poder. Es evidente que alguien de aquí, de palacio, ayudó a la esclava hebrea a entrar al anexo y llegar hasta la celda del príncipe Moisés. Por tanto, hubo una gran falla en la seguridad, lo que pudo haber causado incluso la muerte del príncipe. Lo más grave, sin embargo, es que alguien de aquí... ...traicionó al rey. Ustedes fueron elevados a la condición de nobles por el Señor de las dos tierras. En otras palabras, dejaron de ser esclavos. ¡Gracias! ¡Gracias! Desdemercados. Desdemercados. Gracias por ver el video.